¡Vamos! Pero antes quiero recordarles que estamos todavía en el modo sorteo Así que aquí dejaré el link en pantalla Igual aquí en la caída de descripción Para que tengan muchas oportunidades Para que sigan concursando En verdad es un premio súper brutal Para pente, cine O sea muchísimas cosas Vayan a ver el video y ahí les comentaré más Y nada Vamos con el lucho pasado Y como siempre digo Continuamos con más Dale extremo Dale continuo con más al extremo Mira Hoy después de mucho tiempo me reencuentro esta belleza No sé si la recuerdan Voy a dejar un fragmento del video ese de hace 3 años Ya, ya loquito ¿Tu nombre es? Para que me recuerden Gloria Luquez ¿Soltera? Sí, soltera Gracias a Dios Dios bendiga mi país ¿Tu nombre es? Nader Fuentes Bueno, no voy a comentar el sistema del video Estoy regalando boletas de Cinepolis Hoy nos patrocina Cinepolis El mejor Cineo de Par Y adicionalmente eso te haces una pregunta incómoda ¿Sabe llegar al punto G de una mujer? No todas tienen el mismo punto G O en el mismo lugar tienen el punto G Lo que hay es que descubrir dónde lo tiene para llegar ¿Y cómo descubres? Un gran cambio Bueno, por ejemplo Yo tenía una novia Que de pronto Cuando la besaba por el cuello Ya era ahí cuando ella Claro, sí ¿De qué manero? No, pues Caricia Dándole besos como por el oído Para que se caliente Yo creo que el punto G El punto G es otra cosa El punto G es El punto orgásmico de la mujer Y eso no está aquí Eso está aquí Hay mujeres que lo tienen en el cuello Que tú la besas y ella ¿Tú qué dices? Yo sí le he ascendido muchas veces Muchas veces Claro Vamos con tu pregunta incómoda Grande pero que no se mueve O chiquito y jugueto O chiquito y jugueto No, chiquito y jugueto Mejor, mil veces Diablo señorita Chiquito y jugueto que se mueva A tener uno A que lo tengan grande Y que no sirva para nada Grande que no se mueva Me muevo yo Diablo señorita La página más recurrente Para ver porno Este ¿Cómo que se llama esa? Bratzel Bratzel Abduzcan De Brazzer Brazzer, bueno ¿Qué tan desesperado estás? Activo o pasivo Activo Activo Pasivo Ah, era pasivo Puro pelado marica Ay, qué linda Vamos con la pregunta Para ganarse las dos boletas cada uno Una boleta pues cada uno ¿Van a ir juntos? Dale, dale ¿Van a ir juntos? A veces la película No, no, no Hay que ver ¿Cuántas flores hay en dos docenas? 84 ¿Cuántas flores hay en dos docenas? Que me la responda Y ya se gana la boleta 24 Ya vienes los Ay, no, no Aquí está la boleta para el mejor cine Viopar Cinépolis Puede ir a cualquier función Relájate, yo te la voy a dar Relájate, yo te la voy a dar Hay que hacer publicidad Cinépolis Puede ir a cualquier función Aprovechala La nacionalidad Cristiano Ronaldo Portugués Portugués Hay promes de alchipapa Quiero una alchipapa Yo quiero ¿Por qué no rimaron una alchipapa? Tres, juglares vallenatos Caisto Ochoa Diomedes Día Beto Zabaleta Juglares vallenatos Ornoyate Diomedes Día Y Poncho Zuleta Para que vayan al mejor cine de Viopar Cinépolis Para que vayan a cualquier función ¿Ya saben algo por decir? Bueno, muchísimas gracias Ya mucho Son 24 24 ¡Ay, sí! 24 ¡Ay, sí! Hijo ¿Quién falta? El papá de Juan Tiene cinco de hijos Juan Ha He He Ho U Ja A La dinámica del video de hoy es súper variada Si tuvieras la posibilidad de pedirle un deseo al genio de Aladín, ¿qué pedirían? Ir a Dubái ¿Qué pedirían? Ser más alto Ser más alto ¿Es el de esos que pedirían? Claro, porque es muy enano, a mí me gusta ser alto, dos metros por ahí Vamos con la pregunta incómoda ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la panamá? Mucha vida y salud para estar siempre al lado de mi familia Y obviamente que mi familia sea eterna por siempre Que me volverá rico Duro pelado marica Que maten a Duque Coño, ¿qué le pediría? Le pediría plata Plata Plata, mucha plata Que mi madre fuera infinita Ay, qué linda respuesta de reina Haber nacido en Inglaterra o Canadá ¿Por qué? Detecto a Colombia Pero él tiene como porte de inglés, ¿cierto? Sí, porte de inglés Mira, mira el porte, míralo Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Plata y mujeres Miren el tamaño de esos huevos Un pan Puta, qué ofertón Si tuviera un deseo ¿Qué yo se le pediría? Que nunca se muriera mi mamá ¿Cuántos años tienes? 18 Legal totalmente muchachos El Instagram se lo voy a dejar aquí Lo voy a buscar para que vean que es legal totalmente La última vez que diste un beso Hace un mes Hace un mes Y el chico era atractivo Sí, me gustaba ¿Te gustaba? Sí, me atraía ¿Y el nombre como ese? No me acuerdo Ah, no te acuerdas Adoro los finales felices Hoy Hola, mi hija ¿A qué hoy? ¿En qué momento? Hace como 15 minutos Ah, o sea, tú regalas besos por la vida Claro ¿Riva o abajo? De medio Abajo Te gusta que te tengan abajo ¿Eres pasivo o activo? Pasivo Podría ser el fin del hombre arañado Te gusta que te den Puro pelado marica ¿Eres heterosexual? No ¿Cuánto tuviste la última relación sexual? Ah, no, nada O sea, virgen Buenas noches Está madrugada, está madrugada ¿Quién es ella? Empecemos Fácil, fácil Eso está fácil ¿Qué estás pensando? Yo creo que La de Harry Potter La de Harry Potter No No No, no lo han visto nunca Sí la he visto Pero no sé su nombre Harry Potter Sí, pero ni idea el nombre Pero Jessica, yo, yay Ya Bien, bien Einstein ¿Cómo? Ese man Ese man, ese, ese Amor, ¿cómo que se llama el filósofo de ese peludo? Einstein Einstein Mira, ahí está ahí Mia Khalifa Ay, cómo Sí se la sabía Bueno, no sé No, no, ¿quién es? ¿Quién es? No sé Ella es muy famosa por su publicidad Y por qué no lo pensó dos veces Esa pera es evidente Y lo has visto en publicidades Ah, pero esa sí te la sabes Claro, ¿quién no conoce a Mia Khalifa? Es que Mia Khalifa Ah, pero ¿y por qué esa sí te la sabías? Yo creo que es más fácil decir Robert Downey Jr. que decir Mia Khalifa No, no sé si me pasa porque yo nunca me sé los nombres de ellos en la vida real Ella Es una política muy famosa ¿Una qué? ¿Una qué? No, que se la dan como hija de Petro siempre en la vida Sí, ah ¿Las hijas de Petro son? No, ponen meme que sí, hija de Petro, no es sí Bueno, pregunto, ¿quién es ella? No, o sea, me parece a ella una actriz pornográfica Mia Khalifa ¡Uy, ca! Diablo, señorita Pero ella, yo detecto que simplemente es subconsciente Nunca puede faltar... ¡Oh, México! Oh, diablo, señorita Diablo, señorita Lo que nunca puede faltar en Colombia Esperanza Gómez ¡No! Él simplemente por... Ay, Esperanza Gómez Hey, chicos, aquí el video especial Espero que les haya gustado muchísimo Que se hayan divertido Que es lo más importante No olviden suscribirse a mi canal de YouTube No olviden comentar si les gusta muchísimo Como siempre digo Comenten a qué institución o qué colegios Quien es que yo vaya Yo estaré asistiendo, regalando boletas Haciendo preguntas incómodas Y haciendo lo que más me gusta Hacerlos reír Saben que me pueden conseguir como ArrobaLigaCd10 ArrobaLextremoJR ArrobaK.OresDe21 Que es la red social de Keiner No se les olvide Estar súper pendiente al sorteo Que está súper brutal Es verdad que hasta Keiner y yo Queremos hacer eso Participar Pero bueno La idea es que ustedes participen Y no nosotros Sigan comentando Sigan siguiendo los pasos Aquí hubo el video Dejo el video en la descripción Para que vayan y sigan los pasos Y sean uno de los ganadores Del doble pase para Pente Doble pase Cinépolis Doble pase Mega Aventura Y una sesión de fotos Súper espectacular Con Keiner Rodríguez Que recientemente ganó un premio Y yo también Hay que seguirlo Muchachos Keiner Aplauso Observámoslo Como siempre les digo Continuamos con más Dale extremo Bye Dice que no le ha llegado Me asusto Me asusto Me asusto Que lo tiene retrasado Me asusto Me asusto Contándole a mis pana Y escucho que Ellos me dicen que ya la embarré